Estamos de vuelta en el estudio porque hoy os voy a traer un top 5 mejores botas por menos de 120 euros. Muy bien, importante recordaros, como siempre, este es mi top 5 personal, así que si creéis que encontraríais algunas opciones mejores simplemente dejadlo en los comentarios. Y dicho esto voy a ir en orden, así que la última bota que saque será la que más me gusta. Y voy a comenzar con el puesto número 5 y aquí os traigo las Nike Tiempo, todos conocéis estas botas, bota de altísima calidad, bota de piel, no traje botas de piel creo que en mi top 5 el año pasado y creo que ya era ahora. Me gustan mucho las botas de piel, sé que es algo que parece que esté perdiendo tendencia pero aún así siempre se mantiene. ¿Por qué he cogido esta bota? Primero de todo, si os fijáis, toda la zona que está en color rosa es piel natural. ¿Qué pasa? Que no es piel de canguro, simplemente es piel de ternero. Muy difícil que vayáis a apreciar la diferencia. Por tanto, si buscáis una bota con una carcasa prácticamente entera realizada en piel, con esta lo vais a conseguir. Además, a diferencia de la gama alta, si habéis visto nuestra review, si no os dejaremos un enlace, podréis fijaros que no tenemos aquí ni Flyknit y por tanto tampoco tenemos en el interior la tecnología QuadFit. Esto tiene un punto positivo y es que reducimos un poco esa sensación de armado excesivo que se podía conseguir con la gama alta, ya que el QuadFit era añadir una capa más. Y aquí simplemente tenemos una sola pieza de piel y el resto de la carcasa, lo que veis en blanco y el swoosh, es piel sintética. Un material sintético que es el mismo que nos encontramos recubriendo la zona del interior y si pasamos a la suela, la placa es básicamente casi la misma, misma distribución de tacos, misma forma de tacos. Podéis ver que es una combinación de tacos cónicos con tacos laminados en la zona del talón y en cuanto a flexión es intermedia tirando hacia un poquito más dura. Y en el puesto número 4 tenemos de nuevo una segunda bota de la marca americana, aunque he de reconocer que aquí he hecho trampa. Os he traído las Mercurial Vapor Pro. ¿Y por qué digo que he hecho trampa? Porque está creo que 5€ por encima de los 120€, pero sinceramente si tenéis 120€ para gastaros en unas botas, intentad arañar esos 5€ porque con esta bota tenéis lo que era una bota de gama alta de hace no mucho tiempo. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos una carcasa realizada entera en knit. Una sola pieza, misma lazada, es decir, con los ojales introducidos por el interior, igual que ocurre con la gama alta. El knit bastante elástico, que no es lo mismo que ocurre con algunas gamas intermedias o bajas, que simplemente es un textil que no nos da ninguna elasticidad. La carcasa he de reconocer que no es flyknit y además no tiene el mismo grip que conseguimos con las gamas altas, pero si estáis buscando una bota de knit de una sola pieza y con una carcasa un poquito más estrecha, con esto conseguimos algo muy similar a lo que nos aportaba la Mercurial Vapor de hace dos generaciones. Y lo está consiguiendo con un modelo de gama media, lo cual me parece fantástico. Si pasamos al interior y os fijáis, aquí tenemos un recubrimiento, un acolchado que nos va a dar un poquito más de confort. Y al pasar a la suela, aquí podéis apreciar cuántas botas de gama intermedia tienen una placa modular. Pues aquí lo conseguimos. Dos módulos, misma distribución de tacos, súper agresiva. Tened eso en cuenta, no es para todo el mundo. No utilicéis esto en hierba artificial, pero si estáis buscando una bota a velocidad súper ligera y además que sea de knit, esta es una muy buena opción. Y pasamos al puesto número 3. Y aquí os traigo las Adidas X. Este es el modelo .2. ¿Por qué he escogido esta bota? Ya sabéis muchísimos de vosotros que las X son la bota que más cómoda me resulta a mí. Es una bota que utilizo mucho. Y personalmente la he cogido porque al ser una bota sintética, normalmente tenemos un poquito más de durabilidad que una bota de piel, podréis apreciar que la carcasa es prácticamente igual que la que conseguimos con la .1 y simplemente cambia el textil que Adidas utiliza en la zona de la lengüeta. La lazada es exactamente la misma, está desviada hacia la zona del interior. Algo que a mí personalmente no acaba de convencerme porque noto un poco la presión de los tacos en el empeine. Pero de todos modos sé que a algunos de vosotros sí os gusta. La carcasa es muy blandita, un sintético súper suave, bastante fino, muy buenas sensaciones en contacto con el balón. Y otro detalle de gama alta que me ha gustado en esta bota es que si pasamos a la talonera, que no es tan fina como la que tenemos en la gama alta, pero si vamos al interior podéis ver que tenemos piel de melocotón y además un buen acolchado. Con esto conseguimos que el lockdown, la fijación, el anclar, el talón a la base sea muchísimo mejor. Si pasamos a la suela, al igual que ocurre con los otros modelos que he mencionado anteriormente, tenemos una placa muy muy similar. A lo mejor no es igual de ligera, pero la distribución de los tacos es la misma y también ocurre lo mismo con la forma. Y pasamos ahora sí al puesto número 2. Creo que vais a estar muy sorprendidos con las dos últimas botas que quedan y las he cogido porque me ha costado bastante diferenciarlas entre la gama alta y la gama media. Tengo aquí las Puma Future. Este es también de nuevo el modelo .2. Si habéis visto el análisis de todas las gamas, visteis que hablé muy bien de este modelo. La carcasa está realizada entera en material de Ebonit. Ya lo he dicho en varias ocasiones, me resulta súper cómodo, nos da cierto armado. Además, dije que creo que es muy difícil diferenciarla de la gama alta porque la base es exactamente o prácticamente la misma y lo único que cambian es que le meten esta capa sintética que no tiene el mismo grip que el que conseguimos con la gama alta y ahí ya perdemos simplemente un poquito de grip en contacto con el balón. Y otro detalle que podréis notar es que aquí ya no tenemos material de Ebonit, no es exactamente el mismo que nos encontramos con la gama alta, pero no creo que sea algo tan apreciable o algo que digas bueno, esto merece pagar 100 euros más por la gama alta. De nuevo, horma súper ancha, importante. Si tenéis el pie estrecho, a lo mejor no es la mejor opción, pero que lo tengáis en cuenta muy muy cómoda si tenéis el pie ancho. La carcasa, básicamente, la placa, perdón, básicamente la misma que nos encontramos en la gama alta. Y terminamos con la bota que creo que es la mejor opción calidad-precio si disponéis de 120 euros. Y sé que esto va a traer controversia a los comentarios, pero os lo tengo que enseñar. Son las New Balance Furon. Hablé maravillas de la gama alta porque me parecía una bota sensacional. Y hoy, cuando he cogido esta gama media, he tenido que volver a la web y he tenido que volver a mirar en la caja a ver si la referencia estaba bien porque no conseguía encontrar apenas diferencias con la gama alta. Esta carcasa es, básicamente, la misma carcasa que tiene la gama alta. Y eso no lo puede decir cualquier bota. Este knit es increíblemente suave, blandito, buena sensación en contacto con el balón. Es posible que, a lo mejor, la capa que rodea o cubre todo este material no nos dé tanto grip en contacto con el balón y en la gama alta estuviese mejor fusionado con el hilo. Puede que sea esa la única diferencia. Si es que es esa, no acabo de estar del todo seguro. La estructura de la lazada es exactamente la misma. Si pasamos a la talonera, creo que aquí sí que ha cambiado un poco, pero seguimos teniendo piel de melocotón en el interior. Y donde creo que puede que esté la diferencia más importante es que la placa, sí que es verdad que hemos cogido la versión de césped artificial, pero creo que la diferencia más significativa está en que no tiene la misma reactividad que la gama alta. Es una placa un poquito más blandita y yo siempre he dicho que las botas de velocidad tienen que tener suelas un poquito más reactivas y esa es básicamente la única diferencia que encuentro. Lo que sí que quiero mencionar también es que tenemos la tecnología Fit Wave que se ajusta súper bien a la zona del puente del pie y cuando digo que esta bota es para un pie un poquito más estrecho y que esta es para un pie un poquito más ancho, lo digo por esto. Creo que se aprecia perfectamente la diferencia de hormas. Está siendo infinitamente más ancha que la que nos encontramos en la furor. Antes de acabar, algo que no quiero que se me olvide es mencionar que todas estas botas tienen plantillas extraíbles. Eso quiere decir que si queréis utilizar vuestras plantillas personales podéis hacerlo, no tenéis que despegarlas, simplemente las sacáis y solucionado. He buscado algo un poquito variado, tenéis vuestras botas de piel, vuestras botas ultraligeras, botas de velocidad, tenéis algo un poquito más armado y un poquito más ancho. Creo que con esto cubrimos las necesidades de prácticamente todo tipo de futbolista y ¿a quién se los recomiendo? Se los recomiendo a un jugador que vaya a competir a nivel federado, que a lo mejor no podéis gastaros 250 euros o 200 euros en las botas, que es una barbaridad y simplemente tenéis que buscar algo mejor calidad-precio y estas creo que son las mejores opciones. Dicho esto, están todas disponibles en la web de Fútbol Emotions. Si os ha gustado el vídeo dejad un like, suscribíos al canal. Eso ha sido todo, nos vemos en la próxima.